A ver si sopla todavía, ¿cuántos han dado los T5? T5 52 A ver si sopla o no sopla 52 ¡Que viva cumpleañero! Ya sopla, sopla, sopla Sopla, sopla ¡Uuuu! No sopla ¡Uuuu! ¡A la tercera todavía! ¡Viva, viva, viva cumpleañero! Ya, ya, ya se apagó, ahora sí ya ¡Viva! Bien, ha sido el cumpleaños Este es el cumpleaños del del doctor Lenín Pierro Silva ¡Que muerda la torta! ¡Eso! ¡Eso! Ya le hicieron morder la torta ¡Esta, no puede que, no puede que, espérenme! ¡Esta, no puede que! Tomará, tomará las fotos Las fotos Las fotos para el Seibo ¡Y que viva el cumpleañero! ¡Aplausos!